¡Feliz día, papá! Sábado 20 de junio, en el Casino Militar La gigante seréata, al Día del Padre Llegan los números uno ¡Corazón, cero, no! Tú y yo, dos cervecitas Dándome las vueltas, pero no me ¿Cómo pude enamorarme? Ahora no seré Este sábado 20 de junio, baila con los números uno ¡Corazón, cero, no! En el Casino Militar ¡Mucho de la noche!